muy buenas a todos chicos bienvenidos una vez más en mi canal y bueno gente estamos en la primera impresión de heroes of bajar valhalla no sé hablar héroes del valhalla lógicamente juego de vikingos juego del que no tengo ni idea me lo descargue salió nuevo y vamos a hacer una primera impresión vamos a ver cómo va de qué va y demás vale estamos aquí esto lo primero que aparece después de iniciar sesión y por una especie de cuervo no está hablando está diciendo que construyendo un ayuntamiento que este será tu principal fuente de oro esta será tu principal fuente de oro vale vamos a construir el ayuntamiento vamos a ver qué es lo que nos va explicando de qué va esto pero bueno estamos construyendo una ciudad así rollo class of class así que vamos a ver cómo cómo va algo de recordar lo puedes utilizar gemas para acelerar la producción venga vamos a utilizarla perfecto arriba tenemos monedas tenemos las gemas y tenemos un martillo que eso es como me imagino el constructor no que sólo podemos construir una cosa a la vez vale y ahora que vamos a hacer vamos a ver qué tal va el juego o toque estas son las puertas de nuestro pueblo debe evitar que los enemigos la atraviesen a vale es como un tower defense otra pues está guay está guay puede construir torres defensivas sobre los espacios marcados las torres de arqueros disparan a los enemigos desde la distancia vale vamos a darle con la torre de arquero vale aparece cierta información que no sé lo que significa la verdad como que tiene ataque 10 rango 17 y una flecha o un tiro no sé qué significó a lo mejor en la velocidad en la que en la que dispara vale pasamos construyendo una torre de arquero decir que esto esto digamos de aquí que va a ser como el campo de batalla por así decirlo no porque en rollo tower defense y a la izquierda tenemos como la ciudad así que nada más para que se construya los gráficos está bastante chulo si nos acercamos y es verdad que la roca y eso se ven un poco mal no sé qué pasa en los juegos con las rocas que se ven siempre mal como pasa con el pokémon pero si lo alejamos se ve bastante guay vale finalizan la construcción luchamos contra los invasores vale pues vamos a luchar vale a la izquierda está la vida de nuestra de nuestra casa por así decirlo y arriba está la oleada 1 vale pues venga vamos a ver cómo dispara a por mira hay un tío ahí disparando ni tan mal vale arriba a la derecha cada vez que matamos a uno se nos suman cosas yo me imagino que eso será para poder construir más vale no no sé lo que es la verdad vale hemos subido a nivel 2 pero no han dado como 12 algo para el nuevo edificio desbloqueado santuario de odín y cabaño y cabaña del vidente construyamos una cabaña del vidente para consultar la voluntad de los dioses vale perfecto pues venga volvemos a la casa bueno la casa a la aldea y construimos la cabaña del vidente aquí el señor la bruja como señor la bruja que prepara brebajes diarios para tu guerrero produce un regalo diario vale perfecto pues vamos a construirlo a ver cómo lo movemos por aquí mismamente y son dos minutos pues no vamos a acelerarlo porque no lo pone el tutorial que veamos lo que los dioses no tienen reservado vale a ver si luchamos contra oleadas enemigas ganaremos suficientes favor para reclamar recompensas perfecto vale me parece a mí que va a ser de este rollo vale de este rollo de construir una especie de ciudad por así decirlo si queréis llamarlo ciudad y aquí perfecto vamos a acelerarlo también y luego pues la batalla son como una especie de tower defense que me mola se podría decir que me mola hemos terminado el santuario de odin convocamos un euro un héroe para que luche por nosotros vale los cuernos para invocar a héroes se encuentra dentro de los cofres los cuernos dorados pueden invocar héroes únicos vale pues sólo tenemos cuernos normales cuernos vikingos la verdad que mola bastante hemos invocado a yalmar héroe de clase b no está mal y vamos a invocar a otro más vale no por ahí a frode héroe de clase de clase b ya no sé yo que cuántas clases habrá pero me imagino que habrá cas clase a clase s no se ha hablado y no sé qué me pasa vale asignar héroes para defender el muro vale podemos asignar héroes se pueden asignar cuatro vale tenemos por ahí a vale no sé por qué no me ha dejado asignar a otro pero bueno vamos a luchar toca el retrato del héroe para seleccionarlo luego intentamos moverlos tocando el suelo vale lo seleccionamos y lo muevemos venga que va a venir una oleada y ahí tenemos al héroe vamos a ver vale no sé por qué no excelente utiliza este botón para volver a los héroes inactivos a la pared vale toca para activar el poder especial del héroe mantén presionado el botón para personalizar vale perfecto vamos a darle a vale si ahora sí está pegando el héroe vamos a pegarle a vale que esto es como que cura no me parece correcto vale es bastante básico en cuanto a gráficos y eso bastante básico cuanto animación pero bueno está bastante bien vale aquí tenemos los héroes que hay de diferentes tipos froda es como un mago por así decirlo y al mar es como un guerrero no vale es curandero tiene suficiente esencia para su vida a nivel vale podemos subir al nivel y sube la vida sube la defensa el ataque el ataque mágico imagino que la velocidad el crítico que guay tiene así pestaña de poderes está bastante guay y podemos equipar la cosita ojo por ni tan mal es mola bastante ya dominó lo básico vale ya nos deja solo solo solito vale vamos a poner aquí también a otro héroe en el muro al y al mar este perfecto y vamos a ver si podemos ir construyendo alguna cosita más que nos deja construir y para qué sirve vale construimos una casa vale incrementa la producción de oro perfecto vamos a construir la casa por joder porque no me deja moverlo tío un poco raro el moverlo no me deja moverlo tío vale aquí vamos a ponerla por aquí la casa perfecto son 30 segundos aquí tenemos el santuario pero ahora mismo no podemos invocar nada a ver si le damos a la izquierda que aparece en nuestro héroe abajo tenemos tema de tienda y demás también tenemos por aquí declaración de guerra que no sé qué significa a vale vale esto es favor para que nos vayan dando si peleamos contra los diferentes las diferentes estaciones por así decirlo que tenemos nos dan recompensas vale perfecto pues nada hemos recogido tenemos ya una casita dos casi a nos choza de constructor esto que es vale pues vamos a construirlo a ver si me dejo vamos a ver por dios se mueve un poco mal eso sí vale la construimos ahí perfecto y vamos a atacar vamos a atacar vamos a hacer otra otra batalla de estas de tower defense perfecto venga vamos a atacar vale tenemos ahí diferentes habilidades vaya alazo vale vamos a mover a los héroes por aquí toma la habilidad y al mar está chula está es típica de guerrero en que hace un ataque así que le da varios ni tan mal si un héroe se nos muere qué pasa supongo si un héroe se muere tenemos que esperar tiempo para volver a usarlo para aquí me ha salido algo de construcción esto que es esto para construir un obstáculo pero ahora mismo no hay constructores disponibles vale que más tenemos por aquí aquí tenemos lo de favor podemos reclamar oro perfecto mira aquí nos dan cuernos cuernos dorados vale vale esto digamos que es como un pase de batalla con muchas comillas vamos a volver a luchar vale vamos a llevar al yalmar este lo vamos a llevar para adelante y este de aquí aquí vale no venga no 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 ve para allá ve para allá y podemos curar al yalmar este vale perfecto vale lo digo es muy básico como veis el combate pero me mola la verdad me mola bastante el estilo de de juego y demás así que es rollo tower defense y además construyes tu tu base o sea que está bastante chulo perfecto vale tenemos ahí el constructor que ya ha terminado con las chozas está y desbloqueamos nivel 4 y que desbloqueamos no desbloqueamos nada por nada venga vamos a construir el obstáculo aquí está el obstáculo y ya está por aquí vale gente bastante chulo no tiene malos gráficos la optimización no es la mejor la verdad las animaciones no son las mejores pero la verdad que un juego que está bastante chulo que va va a ir bien en cualquier dispositivo un juego así to wear defense que está muy chulo el tipo de juego con tu creación de de aldea y demás héroes de diferentes estilos para mejorarlo y demás está bastante chulo así que nada gente espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima